Yo Tengo Una Gallina Yo Tengo Una Gallina Que Se Fue Del Gallinero Ay Mi Gallinita Dime Donde Estás Recuerda Nuestras Noches Llenar De Felicidad Yo Tengo Una Gallina Que Se Fue Del Gallinero Yo Tengo Una Gallina Que Se Fue Del Gallinero Yo Tengo Una Gallina Que Se Fue Del Gallinero Yo Tengo Una Gallina Que Se Fue Del Gallinero Ay Mi Gallinita Me Encuentro Muy Mal Sé Lo Que He Pasado Y No Te Podré Olvidar Yo Tengo Una Gallina Que Se Fue Del Gallinero Yo Tengo Una Gallina Que Se Fue Del Gallinero Yo Tengo Una Gallina Que Se Fue Del Gallinero Yo Tengo Una Gallina Que Se Fue Del Gallinero No, no, no. Yo tengo una gallina que se fue del gallinero. Ay, mi gallinita, lo vas a lamentar, hice lo que pude, el tiempo lo dirá. Yo tengo una gallina que se fue del gallinero. Yo tengo una gallina que se fue del gallinero. Yo tengo una gallina que se fue del gallinero. Ay, mi gallinita, el pollo ya no está. Yo tengo una gallina que se fue del gallinero. Yo tengo una gallina que se fue del gallinero. Ay, mi gallinita, me recordarán. Yo tengo una gallina que se fue del gallinero. Yo tengo una gallina que se fue del gallinero. Ay, mi gallinero. Ay, mi gallinero. Ay, mi gallinero. Gracias por ver el video.